Una manifestación en París contra el presidente François Hollande acabó el domingo por la noche convertida en batalla campal con las fuerzas del orden. 250 personas fueron detenidas y una veintena de policías resultaron heridos. Los enfrentamientos estallaron al final de una marcha convocada por el colectivo Día de Cólera para pedir la destitución del presidente socialista. Según los organizadores, unas 160.000 personas acudieron a la cita, 17.000 según la policía. Este colectivo reúne a medio centenar de asociaciones conservadoras muy diversas, desde integristas católicos a empresarios pasando por familias o activistas contrarios al matrimonio homosexual.